Es un muchacho joven que siente la vocación del canto. Yo no sé si es bueno o es malo. Ustedes son mis amigos y podrán juzgarlo mejor que yo. Les pido pues que si vale, me lo alienten. Y si no es ese su camino, me lo desengañen. Pero sin hacerlo sufrir mucho porque es mi hijo. Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el Portellito, el querido yo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigüera rasgue a algún compañero, no hay nadie en el barril entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale pa' bailar el tango querido. Porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. ¿Es difícil ser cantor como sos y llamarte Hugo del Carril? Es un poco difícil. Es bastante responsabilidad. Hay que tratar de hacer las cosas bien, al menos tratar de hacerlas bien. Y es un gran peso que uno lleva encima. Pienso que las cosas hay que hacerlas de mejor manera posible. Y tratar de hacer quedar bien al padre de uno, ya que ha hecho tantas cosas y las ha hecho bien. Pienso que es un poco difícil, bastante difícil diría. Hugo, creciste viendo cantar a tu padre. ¿Qué recogiste de eso? Casi todo. No sé si bien o mal. Pero casi todo. Yo me crié, no escuchando ni a Palito Ortega, ni nada de eso. Simplemente escuchaba sus canciones, veía sus películas siempre. Y ya de chico, ya me dediqué solamente a escuchar el tango. Es así que, mi sobrino, que también se llama Hugo, se llama Hugo Mariano, Mariano por Mariano Mores, ya le gusta el tango. Le ponemos otra música y dije, no, le dice, no, eso no me gusta. Dice, tango quiero. Y vamos haciendo un poco el clan de los Hugos y hemos salido todos cantantes de tango. ¿Vos escuchaste cantar a tu padre muchas veces, claro? Siempre, cada vez que él actuaba, fuese en la carpa, en algún teatro, me colaba yo y me llevaba él. Pero en Mar del Plata pasó algo muy curioso. Después de que él hacía unos cuantos años que no cantaba, que cantó una vez en el San Martín, luego paró, no quiso cantar más y se vio entusiasmado con mi lanzamiento como cantante. Y se encerraba conmigo en la habitación de música que tenemos en casa y ensayábamos ahí todos los días. Practicamos un tema junto y luego él consiguió un contrato en el Yato Frontenac donde él iba a regresar a su actividad como cantante. Y esa tarde pasó algo bastante, bastante curioso que es escuchar al padre de uno y sentir que está cantando mejor que nunca. Esa tarde cantó una barbaridad. Cantó para mí, a mi gusto, cantó mejor que nunca. ¿Esa tarde tenía cuántos años? 75. ¿Y si tenés que elegir un tango, cuál? ¿Para mí? ¿Un tango para cantar? ¿Yo? Sí, sí. No tengo predilectos, cualquiera me viene bien porque todos me gustan. ¿Tu padre cuál elegiría? Pienso que... malevaje, él elegiría malevaje. Derecí por Dios que me has dado que estoy tan cambiado no se más pienso el malevaje extrañado me mira sin comprender me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción no ve que estoy embresado vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar canjeando el talera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe el coraje el ancho a guasear no me ha dejado ni el puto en la oreja de aquel pasado malevo y entero ella no me falta pa' completar más que ir a misa a encarme a rezar. ¡Bravo, bravo, 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 bra Mano a mano, maestro. ¿Qué opinión tiene el señor de Hugo del Carril? Y de Hugo del Carril, que es un ídolo del pueblo argentino, por muchas razones. Lo ha demostrado en todo lo que ha emprendido en el cinematógrafo, ha hecho películas de renombre que ninguno de la época nos podemos olvidar. ¿Y qué le puedo decir más? Ha sido un perseguido político. Es un ídolo del pueblo. ¿Qué opinión tiene usted de Hugo del Carril? Es maravilloso. Desde que era chica lo admiro. Es maravilloso. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Bueno, ante todo el respeto hacia Hugo del Carril como personalidad, trayectoria, como cantante. Es decir, yo creo que es bastante pasto, ¿no? Digamos, hablar sobre Hugo del Carril. Si es como actor, como un gran actor. Si es como cantante, bueno, yo pienso que no merece ninguna discusión. Y más allá de eso, bueno, no podría hablar sobre su vida privada, porque evidentemente no sé qué es lo que se podría decir sobre la vida privada de Hugo del Carril. Pero creo que ante todo merece muchísimo respeto como ciudadano, ¿no? Un hombre extraordinario, bondadoso en todos los aspectos. La vida le fue injusta. Fue un hombre recto en todos los aspectos, porque lo conocí de chico. Era extraordinario en todos los aspectos de la vida. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Que es un buen cantante y que estuvo enfermo, pasando por una crisis muy lamentable, ¿no? Y ahora se está recuperando mejor. El cari gran argentino, evidentemente. Además, muy hermoso, muy buena voz, ¿eh? Sí, creo que después de, digamos, es la continuación de alguna forma en el tango de Gardel. En la forma de expresar el tango. ¿Cuántas películas filmaste con él, Sabina? Filmé tres películas con Hugo. La primera fue La vida es un tango. La vida es un tango. La segunda fue una adaptación de los derechos de la salud de Florencio Sánchez, que se llamó Pasión Imposible. Porque ahí no cantamos, porque era una tragedia todo. Y después, la tercera película, que fue una gran satisfacción, que Hugo me llamara para compartir su película, su primera película, que fue Historia del 900. No sé si se acordarán ustedes, fue una película hermosa. Como actor de cine, Sabina, ¿Hugo era un hombre difícil? ¿O era dócil con los directores? Muy dócil. Además, fíjate vos, que es una maravilla lo bien dirigida que está esa película, que fue la primera película que hizo Hugo. Y con un vestuario. Me acuerdo siempre que fue, en aquel tiempo no había ni un pedacito de seda natural en la Argentina. Y Hugo trajo a un modista de Italia, Antoine, y todos los trajes míos de la película eran de encajes, y de sedas naturales, y de rasos, y bueno, una belleza fue. Fue uno de los vestuarios más lindos que se hicieron en el cine argentino. Vos que tuviste la suerte de ser dirigida por él, ¿sentiste o advertiste que era diferente como director que como actor? Fíjate que en aquel momento no, yo no me di cuenta. Filmaba con Hugo, me gustaba, pero hace poco pasaron la película. Y yo lo llamé a Hugo a la casa y le dije, qué maravilla Hugo, qué bien dirigida estaba esa película, qué pena que no pudiste seguir dirigiendo más, con todas las películas tan bien dirigidas como él lo hacía. Sabina, ¿cuándo lo conociste a Hugo del Carril? Bueno, a Hugo lo conocí, la primera vez que lo vi, fue en el viejo edificio del diario La Nación, en Radio La Nación. Él cantaba allí y yo también. Todavía él no había hecho películas. El director artístico era el señor Quesada, que después fue representante de Hugo, y el representante mío también. ¿Cantaban a dúo o por ahora por separado? No, cantábamos por separado, por supuesto. Sin embargo, ustedes hicieron un dúo muy famoso en una película, ¿verdad? Bueno, sí. Cantamos La Payanca, En la vida es un tango. Fue muy lindo hacerlo. ¿Esa fue la primera película que hicieron juntos? Fue la primera película que hicimos juntos, sí. Fue la primera película mía como primera figura femenina. Y la verdad que me gustó mucho hacerla, con Hugo y con esos actores, Tito Luciardo y Florencio Parravicini, nada menos. Se hacían un viajecito por todo el mundo en la película, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, fue lindo. Y ahí era donde cantabas esa canción muy conocida, no sé si la recordás. ¿Cuál? Algo sobre Gavino el Mayoral, ¿puede ser? Eso fue muy gracioso. Manuel Romero llamó a Lea Conti, que era una vieja actriz de teatro, porque Gavino el Mayoral era un zainete. Y entonces ahí se bailaba y se cantaba. Yo aparentaba tener 15 años y Hugo también. Y bueno, él vestido de vigilante, y yo con una pollera con cola, un poco de cola, cantábamos un pedacito de Gavino el Mayoral y bailábamos. Yo me acuerdo que le decía, no me vengas con paradas, te digo, que no te llevo el apunte. A ver si alguno, no me acuerdo más, pero Hugo me contestaba. Y era muy lindo, porque ese zainete fue tan gracioso, y esa es la parte que la gente no va a olvidar nunca de la película. Y vos, ¿le llevabas el apunte a él? Porque era muy galán en ese momento. Sí, uy, era terrible. Siempre fue terrible. ¿Lo seguían mucho las chicas? Lo seguían mucho las chicas y él le llevaba el apunte. Pallanca, Pallanquita, de mis amores, mi vida la llenaste de resplandores. Pallanca, Pallanquita, Pallanca de mi amor, Ya te he perdido. Tú eres una flor y solo tu recuerdo, y él me ha seguido. Pallanca, Pallanca, Pallanaquita, Pallanca, 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 ¡No! 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 ¡Ey se puede! ¡Neo! ¡No! ¡ YURIEND 개개� rapidly! Esta historia comenzó a escribirse el 30 de noviembre de 1912 Ese día, en la serena humildad de una casa del barrio de Flores Nacía un varón Sus padres, Hugo Fontana y Orsolina Argentina Ambos inmigrantes italianos Lo bautizaron como Piero Bruno Hugo Fontana Para la memoria popular nacía, sencillamente, Hugo del Carril, un hombre Ya en los primeros gestos aprendió a mirarle fijo a la vida Sus padres se separaron cuando apenas tenía dos años Hugo quedó entonces a cargo de una familia de origen francés, los Faux Lo llamaban Pierro No obstante que mi primer idioma fue el francés Vale decir que el castellano yo a esa edad no lo conocía Sino a través de una persona de servicio Que los sábados se escapaba a los piringundiles Y había aprendido el tango Carasucia Me enseñó a cantarlo en castellano y a los tres años yo cantaba Carasucia Te acordás hermano, que tiempos aquellos Eran otros hombres, más hombres los nuestros No se conocían coco ni morfina Los muchachos de antes no usaban comida Te acordás hermano, que tiempos aquellos Veinticinco abriles que no volverán Claro, Hugo del Carril es el cantor que cuando yo era gurí quería ser Por cómo separaba, cómo cantaba, las cosas que cantaba Y todo lo que significaba Cuando fui adolescente también quise ser como él Y ahora que yo soy adulto También quiero ser como Hugo del Carril Hugo del Carril es la imagen de la voz de nuestro pueblo De que si todo nuestro pueblo, todo nuestro país Fuera una sola persona Bueno serían Gardel o Hugo del Carril Esa es más o menos la distancia que mide en tiempos El Gardel, Hugo del Carril Y estos cantores que hoy estamos eligiendo nosotros Y además, ¿saben por qué? Porque lo siento como un familiar Como esos tíos que uno no conoce demasiado Del trabajo de él Pero que es absolutamente nuestro Y necesario, imprescindible Y como uno quiere ser necesario, imprescindible Trata de parecerse Aquel adolescente pintón que a los 13 años Cantaba serenatas al pie de los balcones Ya se acercaba sin darse cuenta A su imagen de galán cantor En 1935 debuta profesionalmente en Radio Nación Un año después graba su primer disco Yo soy aquel muchacho Y se inicia como actor En los muchachos de antes no usaban gomina Su voz y su pinta comienzan a asociarse Definitivamente con el cine Filma La Vuelta de Rocha Tres Anclados en París Madre Selva La Vida es un Tango En 1939 Alberto de Zabalía lo elige Para el rol protagónico De La Vida de Carlos Gardel Para entonces Su talento ya es tan reconocido Como su integridad Su coherencia Su romance con la causa popular En 1949 Un año después de debutar como director En Historia del 900 Y por pedido especial de Juan Domingo Perón Graba La Marcha Peronista Con la Sinfónica del Teatro Colón En 1952 En base a la novela El Río Oscuro De Alfredo Varela Hubo concreta una de las películas Más notables de la cinematografía argentina Las Aguas Bajan Turbias Síntesis de su cine social En 1959 Durante la filmación de Culpable La Vida le regala una sonrisa Conoce a Violeta Courtois Su gran compañera Con quien se casaría En 1961 Una vez fui a su casa Hace muchos Muchos años Yo tendría ocho Así que haga cuenta Y fui porque necesitaba usted Una niñita Actriz para una película suya Y era tal mi emoción al verlo Era tanto el amor que sentía para usted Estaba tan profundamente enamorada de usted A los ocho años Que no pude articular palabra Entonces Ahora que le puedo hablar Aunque sea detrás De estas cámaras Quiero decirle Por favor Diríjame alguna vez Hugo del Carril Un hombre Un producto de la tierra Y de la doquín Como él mismo se definió Durante un reportaje Un tipo de barrio De esos que saben armar Una barra de amigos En cada esquina de la vida Bueno yo era amigo De la familia de Hugo del Carril De su madre De sus hermanas Y me fueron introduciendo A su vida Me fui introduciendo En la vida de Hugo Sin querer Y bueno Lo llegué a querer Entrañablemente Lo conocí cuando tenía Prácticamente 24 25 años Lo cual Hace suponer Que ya tenemos Una amistad De 37 38 años En los casos Toda la carrera Mía artística De cantante Y otras yerbas Que he tenido Dentro del ambiente Artístico Se las debo a Hugo del Carril Usted lo acompañó A Hugo A Venezuela Si yo estuve Con él actuando En Venezuela Les puedo decir Que Hugo No solamente en Venezuela Sino en todos los países De Latinoamérica Continuó esa obra Tan maravillosa Que dejó Carlos Gardel Para mí La continuó Y la finalizó Porque Llegó a ser Lo que Gardel Hubiera querido ser Un director de cine Y Hugo lo logró Y lo logró Con creces En lo que se refiere A cuestiones amorosas Fue su mujer Violeta Violeta fue Para mí Una hermana Y le dio Cuatro hijos Maravillosos Que son también Como si fueran los míos Yo siempre lo digo Este Y le dio la vida Le dio todo Le dio Una familia Que era lo que Hugo Necesitaba Y justamente El fallecimiento De ella Fue la que Lo condujo a Hugo A esta situación Que hoy se encuentra Que hoy se encuentra Que hoy se encuentra ¡Gracias! 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 En la boca del riachuelo se trabaja. Se pinta el trabajo. Se vive del trabajo. Te lo enseñé de chico. Te lo dije cuando te fuiste de casa para irte a los Estados Unidos a hacerte el loco, y te lo repito ahora. Supongo que usted me dará excepciones. Te pondrán corriente. No, con palabras, no se aprende a manejar 500 hombres y un indígena. ¿Entonces? Entonces, si quieres llegar a regir los destinos de esta casa, tendrás que empezar de abajo, como empecé yo. ¿Cómo empezar de abajo? Trabajando como obrero, mezclándose con él, conociendo sus deberes y obligaciones. Yo no te he hecho trabajo, papá. Es muy duro. Será, pero es la única manera de aprender a dirigir los destinos de una casa donde trabajan tantas y tan diferentes personas. ¿Lo viste? Sí. Sí. Tenían razón ustedes. ¿Qué le dijo? Ya ni me acuerdo. Pero a don Pedro no lo quiere. ¿Y entonces? Hay que hacérselo tomar a la fuerza. Don Pedro no puede quedar en la calle. Claro, claro. A la fuerza. ¿Y cómo? Organizándonos. Uniéndonos. No nos vamos a quedar así con los brazos pulsados. Kelly, usted compartió un hábitat no deseado junto a Hugo del Carril hace ya bastante tiempo. ¿Por qué no nos cuenta esta experiencia? Bueno, hay que remontarse hasta el año 1955, en que en el mes de septiembre Perón decide el no derramamiento de sangre argentina. Y en ese interín empieza el 21 de septiembre las detenciones masivas por parte del gorilaje y la primer cárcel que se abierta, por lo menos aquí en el ámbito de la capital federal, la penitenciaria nacional que ya fue derribada. Y éramos los primeros a caer prácticamente ahí dentro, luego que nos bombardean el local. Y éramos arriba de 400, 500 detenidos en las primeras instancias. Y totalmente encerrados, o sea, rigurosamente incomunicados en celdas individuales. Ahí había muchos pabellones. Y llegando en el mes de septiembre a octubre, sobre fines de octubre, un día sentimos los carceleros no nos dejaban hablar. Era muy duro poder hablar y había castigos para eso. Continuamente los militares que se habían alzado contra Perón recorrían el penal armados y prometían cualquier cosa. Pero lo concreto que un día sentimos la voz de Hugo del Carril cantando a toda a capela, a toda voz, la marcha peronista. Y ahí nos dimos cuenta porque entramos a preguntar, se desbordó la disciplina del penal y era Hugo del Carril que estaba detenido también. Bueno, alegría y tristeza al mismo tiempo, era y es un personaje muy querido. Y lo detuvieron precisamente por esa marcha, por la marcha peronista que todavía sigue en pie. A pesar de no haberlo visto, ¿Hugo siguió de alguna manera relacionado con usted a través de su familia? Sí, podríamos decir que todas nuestras familias que estaban prácticamente perseguidas y fundamentalmente nuestros hijos habían perdido de alguna manera la dirección de la familia. Estaban separados en casas de gente que los albergaba pero que trataba de despistar o que fueran hijos de estos o hijos de los otros. O sea que estaban hasta con nombre y apellido totalmente extraño a ellos. Y yo rescato que Hugo del Carril fue uno de los pocos hombres que dentro de su sentimiento peronista, hombre del pueblo, un artista jamás renunció a su condición de peronista pero con la dignidad de un hombre. No por un cargo, no por un puesto, no por acceder a un festival o tener un contrato de trabajo. Y él fue uno de los pocos que ayudó a mis hijos que estuvieron prácticamente siete años, nueve meses y 27 días huérfanos, podríamos decir. ¿Qué los trae por acá? Veníamos a pedir la libertad de un compañero de trabajo. ¿Siéntense? Sí, don Manuel. ¿Dónde lo tienen preso? En la tercera, doctor. Mejor. El comisario es un amigo. ¿Por qué lo metieron? Le voy a ser franco, don Manuel. Nos quiso llevar a la huelga. ¿Se llama? Pascual Conturzi. Galán, ¿qué razones llevaron a Hugo del Carril a cantar la marcha peronista? Razones de orden personal, seguramente, debido a su amistad con Eva Perón y luego con el coronel Perón y después de su aproximación a la política argentina, sobre todo porque debe ser seguramente como retribución, porque cuando Hugo estaba filmando la película La Cabalgata del Circo con Libertad la Marque, ahí se produce el enfrentamiento entre Libertad y Eva Perón. De ese enfrentamiento surge el defensor de Eva Perón a raíz de ese acontecimiento que fue Hugo del Carril. Eva no olvidó eso y siempre fue no solamente su amiga, sino la mujer que después cuando sube a los planos primeros en el orden nacional, lo ayuda permanentemente. Y creo que debe haber sido una idea seguramente de la Secretaría de Prensa que lo llama a Hugo porque seguramente en ese momento no había una voz ni una representatividad tan importante como la de Hugo del Carril. ¿Hugo era peronista por entonces? En ese momento el país empezaba a ser peronista y creo que Hugo empezaba también a ser peronista, sobre todo porque Hugo es un hombre muy justo, muy leal, ha sido un hombre muy querido en los sets de filmación por todos los obreros, un hombre preocupado por la vida social argentina. Tanto adhirió a la causa peronista, tanto adhirió a la causa peronista que fue combatido por distintos gobiernos y se quedó sin trabajo y empezó a pasar necesidades. Usted mantuvo una amistad con Hugo del Carril, incluso hasta un parentesco. Sí, llegamos a estar casados con dos hermanas, de ahí por qué lo conozco tanto, de ahí por qué lo admiro, de ahí por qué yo me siento su amigo, de ahí por qué yo me honro siendo amigo de Hugo del Carril. La época a la que hacemos referencia es cuando Hugo estaba casado con Ana María Lynch. Así es, una señora que no le hizo nada bien a Hugo, pero esa fue una mujer muy importante en la vida de Hugo, pero le hizo mucho mal, mucho mal. Galán, usted vivió bastante tiempo en el exterior, ¿conoce la opinión que tiene Latinoamérica sobre Hugo del Carril? Sí, sí la conozco, claro que sí. Es absolutamente necesario reparar que en el orden artístico el público latinoamericano tiene tres grandes nombres. El nombre de Carlos Gardel, el nombre de Libertad Lamarque y el nombre de Hugo del Carril. Marcela, ¿qué diferencia hay entre Hugo del Carril actor, director y Hugo del Carril de entrecasa, Hugo del Carril padre? Bueno, como director lo vi trabajar poco y nada. Solamente en la última película que hizo, que fue Yo maté a Facundo. Y como padre, bueno, lo tuve toda la vida y pienso que es un excelente padre. Y diferencias no hay, el mismo carácter que tiene filmando y con la gente lo tiene también con nosotros. ¿Cuál es ese carácter? Y es fuerte, es fuerte, es muy recto. No sé, calculo que es un hombre como tiene que ser, bien. Tu padre ha sido un hombre a veces perseguido, ha sufrido injusticias. ¿Cómo viviste vos junto a él estas injusticias? Bueno, quizás yo haya sido la más afectada de todos porque estaba en los grados superiores. El colegio me afectó bastante. Tuvimos, cambié de colegio varias veces, incluso tuvimos que viajar. Teníamos que, no sé, no podíamos salir tanto a la calle. A veces había coches estacionados en frente de casa. Vivimos, y sobre todo en la parte del gobierno militar en la época esa, a veces estábamos un poco asustados. ¿Cuál fue el momento más difícil que te tocó vivir junto a vos? Por ejemplo, cuando viajamos a México que tuvimos que dejar todo un grupo para nosotros, que en ese momento éramos chicos, amistades, cambio de planes de estudio, adaptarnos a otro país nuevo, a otras costumbres, incluso la vuelta acá que habíamos encontrado también todo cambiado. Hugo ha sido siempre un hombre con ideales. ¿Te pasó esos ideales? Me los pasó. Pienso que todos los chicos admiran a sus padres y piensan que todo lo que sus padres hacen es bueno. Eso pasa hasta cierta edad, hasta que empezamos a tener uso de razón. Y ya después, cuando fui mayor, que empecé a interiorizarme en cuanto a los ideales de él y a otros también. Y yo conformé también lo mío propio. Y lo mío propio coincide con lo de él. Si tuvieras que definirlo con una palabra, ¿cuál usabas? ¿Cuál usas? Creo que es un ejemplo de ciudadano argentino. Frente a muchísimo público entra Hugo del Carril al Teatro Presidente Alvear. Realmente es muy difícil. Es muy difícil acertar. Hugo, un abrazo grande, una gran alegría estar con usted y todo el afecto y la admiración que le tenemos. Muchas gracias, se los agradezco como siempre. Una reflexión en este momento Hugo. Ahora las vamos a hacer en el escenario, por favor, déjenme pasar. Vámonos, adelante Hugo, se lo merece. Vamos a cogerlo. De ser actor, cantante o director de cine, ¿qué le dio más satisfacción? Bueno, mire, las tres profesiones porque las tres me he entregado con la misma devoción y con el mismo afecto y con el mismo cariño. No podría especificar cuál de ellas me atrajo más. Todos saben que usted sufrió persecuciones, prohibiciones, censuras. ¿Siente que esto con la cantidad de gente que hay es un poco una reivindicación suya? Bueno, supongo que sí, pero de las cosas malas nunca hay que acordarse. Hay que acordarse de estas cosas que estamos viviendo ahora que son las buenas. Música 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 No, yo no, gracias Pero tome un poco ¿Cómo se le ocurre? ¿Qué dirían los muchachos del corralón si me dieran tocando leche? Pruébela, aunque más no sea para mojar los labios ¿Sabe que es rica? ¿Ha visto? Pensar que hemos tenido que verlo tantas veces para convencerlo A pesar de todo soy más fácil de convencer que usted Yo fui la actriz que más trabajó con Hugo Gracias a Dios Porque fue un compañero tan ideal Tan divertido El mejor compañero que yo tuve en cine En 50 películas que hice Fue las 4 películas que yo hice con Hugo del Carril La primera fue Cuando canta el corazón La segunda fue La piel de zapa La tercera, Pobre mi madre querida Y la cuarta, El último apayador A raíz de estas dos últimas películas Yo que he viajado tanto He sido reconocida por toda América Hasta América del Norte Pero por las películas que yo había hecho con Hugo del Carril Esa es la suerte que he tenido de estar con él Y yo lo quise mucho Y lo quiero mucho Tanto que le deseo lo mejor del mundo Lo que deseo para mí se lo deseo para Hugo Y me emociona muchísimo hablar de él ¿Aida recuerda alguna imagen, alguna escena En alguna de esas cuatro películas, alguna filmación? Recuerdo muchas Pero lo que más me divertía era, por ejemplo, nos escondíamos Yo como él era el protagonista, lo seguía Nos escondíamos a tomar mate con factura Y nos buscaban por todo el estudio Y nosotros escondidos en un camarín tomando mate y comiendo factura Él fue siempre de tomar mucho mate, ¿no? Sí Yo soy de tomar mate y a Hugo también le gusta Y fumar, que yo me peleaba con él porque no tenía que fumar Después en una época había vendido el auto cuando hicimos El último payador, creo Y entonces yo lo pasaba a buscar con Manzi Iba protestando porque mi coche era chiquito Que era una porquería Que él se había venido abajo de ir en ese auto Y una noche llovía Yo vi que se descolgó el cielo Y entonces, los autos empantanados Y el mío siguió, siguió, siguió Dije, ¿qué tenés que decir ahora de mi auto? No te vengo a buscar más Todas esas anécdotas y esas cosas nos divertían muchísimo Y generalmente Hugo da la imagen de ser un hombre duro Pero a la vez tierno El hombre que se va a quedar finalmente con la buena Sí, lógico Te voy a decir una cosa de Hugo Hugo tiene una sonrisa tan linda Que cuando hicimos Pobre mi madre querida Tenía que hacer una sonrisa Fea En una escena Y no había forma Y al final le dijo Manzi Mira, me haces el favor, no te sonrías Porque le salía el ángel Él sonríe y tiene ángel en la cara Es, no sé Yo hablar de él es como si hablara de un hermano Con Hugo del Carril comenzamos la carrera casi juntos Allá en la década del 30 por el 34 o 35 Yo estaba en una radio Broadcasting como decíamos entonces Leía gacetillas de cine Y Hugo del Carril pasaba avisos Hacía locución Todavía se llamaba Fontana Y de tanto en tanto Como él decía Se mandaba un tanguito Para matizar la cosa Pero mi primer encuentro formal Periodístico Fue a raíz de un episodio Que tuve en Crítica Donde yo había entrado a trabajar Como este Había ganado un concurso Y estaba haciendo Gacetillas de cine En la página de cine Entonces un día me llama Juan Carlos Petrone Que era el secretario de redacción Un hombre muy pintoresco Y además muy enérgico Y me dice Che pibe Yo tenía 21 años entonces Dice Che pibe ¿Cuándo vas a hacer calle vos? Claro Yo le dije ¿Qué es hacer calle? No, salí a hacer notas Dejarse de escribir acá en el escritorio Entonces me dice Llama enseguida a un estudio A ver dónde están filmando Y te vas enseguida A ver la filmación Te doy el auto Y te doy un fotógrafo Y te vas a ver la filmación Y resulta que ese día Comenzaba la filmación De La vida es un tango Estaba el director Manuel Romero Estaba Florencio Parravicini Que era el protagonista Y estaba Hugo del Carril Que hacía un Un actor ya En la película Entonces Converso con ellos Manuel Romero Me cuenta un poco Toda su historia periodística Su labor como Periodista Su labor como Autor de Canciones de Revistas Y De tanto en tanto Parravicini Nos interrumpía Con alguno de esos Chistes verdes Como decíamos entonces Que hoy serían blancos Y hoy serían Totalmente ingenuos ¿No? Y Hugo del Carril Estaba al lado Muy serio Quieto Escuchando la conversación No intervino para nada Estaba muy pendiente De lo que decíamos nosotros Entonces en un momento dado Consigo una parte Con Hugo Y le digo ¿Qué haces Hugo? ¿Qué te parece? Dice Mira Dice Yo no me voy a quedar En Cantor de Tangos Digo ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser un actor? Voy a ser más que un actor Yo voy a ser un director de cine Porque yo voy a ser el cine Que yo quiero hacer El cine que casi nadie hace acá Yo quiero tratar Los problemas nuestros Las cosas nuestras Los sentimientos nuestros Los problemas nuestros El problema del pueblo El problema de la clase trabajadora Él en ese entonces Corría el año 39 Y tenía noticias De una película de Sófice Que se llamaba Visiones de la Tierra Que trataba del Del maltrato De los mensús En los yerbales misioneros Tomado de los cuentos De Quiroga Y Hugo estaba entusiasmado Con esa idea Y dijo Yo algún día Voy a hacer algo parecido Y 13 años después En el 52 Hugo del Carril Hace las aguas bajan turbias Que no solamente Es su mejor película Sino que figura Entre las 10 mejores películas Argentinas de todos los tiempos Juntamente con Visiones de la Tierra A todos pido atención Porque aquí se encuentra un hombre Amalio Reyes Su nombre Buen amigo y buen cantor Ya el sol del 25 Viene a somento Ya el sol del 25 Viene a somento Y su luz en el planeta Va reflejando Y su luz en el planeta Va reflejando Bueno yo comencé Con Hugo del Carril En el año 57 Una gira que hicimos Por todo el país Inclusive Asunción De Paraguay Hasta el 76 Que terminamos Haciendo los 12 Espectaculares Que hicimos Canal 9 Y Radio El Mundo Que fue lo último Que hice yo Con Hugo del Carril A partir de allí Ya este Hugo ya No trabajó Por varias razones Y yo dejé Colgué la guitarra En el ropero Como quien dice Lainez Lainez en su caso Usted se acopla después Aproximadamente En el 67 En una confitería Paladium No recuerdo Donde estaba Y cuando fue La última vez Que tocó con Hugo Con Hugo La última actuación En un En el ¿Cómo se llama? En el cabaret En la calle En el 83 ¿Cuántos guitarristas Conformaban el equipo? En ese entonces Tres guitarristas ¿Quiénes eran? Vamos a recordarlos Las guitarras argentinas Que eran Peralta Y Villavicencio ¿Y anteriormente? Anteriormente Estaba Peralta Y Villavicencio Núñez también ¿Era difícil Tocar con Hugo Cantando? No, por favor Lo más sencillo Lo más sencillo No era cargoso Para el ensayo No le gustaba ensayar ¿A ver lo que le gustaba? Jugar al truco Tomar mate Eso sí Divino Con nosotros divino Donde él iba Íbamos nosotros Donde lo invitaban Ahí seguíamos nosotros ¿Había algún tema Que le gustaba hacer? ¿A él? Sí Y pongamos Le gustaba esa Llorón pongamos Esas cosas Esas cosas El tango Si soy así Núñez Sí Usted comienza A tocar con Hugo En una época Difícil Si bien Hugo tuvo Muchas épocas difíciles Me habla del 57 Sí ¿Qué pasaba por entonces? ¿Cómo sentía usted A Hugo? Mire, desde que yo Empecé a actuar con Hugo Siempre para él Fueron muy difíciles En la época Cuando yo empecé con Hugo Estaban los hermanos Pucio Y Bruzo Y yo suplanté A uno de los hermanos Pucio Que falleció Y continué yo Por 20 años Con él Las épocas siempre Fueron difíciles Para Hugo Porque Por varios motivos Que sucedieron Con la política Esas cosas ¿No? Sobre el 57 Bueno, Hugo Tenía problemas Para filmar ¿Usted cree que Hugo vuelve Al canto Por el interior Del país Por una necesidad Más que nada? Claro Porque Por sobrevivir Porque no tenía Trabajo En ningún lado Nadie le daba trabajo Y los hermanos Caballero Que eran representantes De él Exclusivo Representante de Hugo Fue que lo empezó A hacer trabajar En los parques De diversiones Como a él La tita Merelo Que a veces Iba yo también Con la tita En fin Fueron los Que lo apuntalaron A Hugo En esa mala época Para Hugo Épocas muy difíciles Que fueron para Hugo Los hermanos Caballero Roberto Y Miguel Caballero ¿Algún recuerdo? Un escenario De los tantos Que compartieron Con Hugo del Carril Hay muchos Hay muchos No sé Tantos Escenarios El peligro Sabe cuál era señor Viéndolo a Hugo Ya la mártirina Falible Había que cantarla Pero él Salía Es la verdad Porque él decía No estamos En ningún tiempo político Estamos entre familia Acá hay blanco Negro Colorado Azul Y eso Era el peligro De Hugo Que no lo dejaban Si no cantaba la marcha Y él no la cantaba No era porque no quería Sino por respeto al público incóñecero Bravo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Hace mucho que pasó eso? No ¿Lo vi a su hermano? Sí, ayer estuvimos juntos Lo que pasó dentro de todo le siguió de elección Está trabajando en un taxi En casa es para volverse loco Desde que mi hermano se fue, los viejos discuten todo el día Sila, ¿cuándo conoces a Hugo del Carrero? Bueno, a este hombre extraordinario A este señor, a este caballero A este gran hombre que Me abrió la puerta grande Del cine y de mi carrera Lo conocí en En el año 57 En mayo de 1957 Yo cursaba cuarto año en el Conservatorio Nacional de Arte Escénico Lo conocí porque Me tomó una prueba Junto con eso viene Después dio la casualidad de que nos eligió a los dos Para protagonizar una cita con la vida Yo ya había hecho una Los tallos amargos con Fernando Ayala Pero no había protagonizado Y... Hugo se convirtió no solo en nuestro director Hablo en plural porque es parte de eso viene esto también Sino en nuestro amigo, en nuestro compañero, en nuestro compinche Con toda su calidez y su ternura Nos enseñó a empezar a tener confianza en nosotros mismos Se transformó Esa filmación en una En una especie de gran familia Porque Claro Con Enzo estábamos un poco nerviosos Éramos muy jóvenes Y protagonizaron una película Y dirigida nada menos que por Hugo del Carril Y nos pasaba a buscar Por nuestras casas Hacíamos muchas filmaciones de noche Nos llevaba a su piso de la calle Cerrito Cerábamos todos juntos Después filmábamos Después nos volvía a llevar a... Cada uno a nuestra casa Los sábados y domingos A mí me abrió todo un panorama De lo que es la noche de Buenos Aires Yo no conocía el Tabariz Y lo conocí viendo un show de Los Panchos Y cenando con él El Luna Park Nunca me gustó el boxeo Pero lo acompañé varias veces Me era un gran apasionado del box Este... Sí, estuvimos de novios Un año Y yo siempre digo Que chica de 17 años No se enamora de su director Sobre todo de un director como Hugo Y sigo teniendo los más Pero más gratos recuerdos Y vuelvo a decir que El agradecimiento total Delirio 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 Que se estrene la película Vas a ser famoso Y así ocurrió Tal es así que Una cita con la vida Se empezó a filmar Tengo cinco años de teatro porque todo me lo había enseñado Hugo. El tema de la película hablaba de la juventud y la problemática, o una de las problemáticas de la juventud. ¿Eso sintetiza el espíritu de avanzada que tenía Hugo? Bueno, siempre fue un hombre de avanzada, Hugo, y creo que lo sigue siendo. En aquel entonces el problema de la juventud no se trataba como se trató en una cita con la vida. Creo que después se hicieron unas seguidillas de películas a raíz de lo que había hecho Hugo con Borraz sobre el libro de Verbisky, creo que fue los de La Mesa 10. Y ahí empezó a hacerse un cine donde se trataba el problema de la juventud argentina. ¿Qué te acordás de Hugo como director? ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención? Bueno, todo. Hugo fue una sorpresa permanentemente. No había nada que lo hiciera conocer en definitiva. Siempre lo sorprendía con algún acto de humildad, con algún acto de genialidad, con un acto de virilidad. Por eso digo que lo admiro bajo todos los aspectos, que lo voy a recordar siempre, y que creo que el que marcó este camino en la cinematografía fue él. Pienso de la cinematografía como él. Él piensa que los premios hacen a la cinematografía, pero que lo que necesitamos son los mercados. Tuvimos una gran frustración cuando a él lo nombraron director nacional de cinematografía y por diversas razones tuvo que renunciar. Creo que por cuestión de hombre también renunció, ¿no? Y la gran esperanza en aquel entonces de todos los que hacíamos cine era que Hugo recuperara los mercados latinoamericanos, que son nuestros mercados naturales, y es donde tenemos que hacer negocios, y donde decididamente podemos formar la industria, que dé trabajo a todos los que estamos en ella, y que le haga, como decía él, disfrutar de la industria y no sufrirla. Yo sé que no ganaré la medal, no la volveré a ver. Y nosotros, ¿volveremos algún día? Yo por lo menos, nunca más. Y yo, otro merlo como aquel Dios no me lo manda más. Adiós para siempre, mi ángel. Adiós para siempre, mi hija. Adiós para siempre, mi buenos aires. Cuando el 18 de julio de 1973 asumió la dirección del Instituto Nacional de Cinematografía, Hugo declaraba... Voy a apoyar al cine que tenga fisonomía nacional. Hay que entender de una buena vez que el cine no es solo un negocio para ganar plata, sino que es una manera de difundir nuestra cultura. En todo y para todo, Hugo fue y será, simple y apasionadamente, un romántico. ¿Por qué no me dijiste la verdad aquel día? Porque te quería. Porque te sigo queriendo. Nunca seré tuya, ¿me oís? Nunca. ¡No mientas! No, 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 no. ¿De qué te ríes? De vos. Estás cómico. No quiero que te rías de mí. ¿Me entendés? No. No, porque vas a hacer que no vea y... ¿Y qué? No, porque vas a hacer que no vea y... No. No, porque... Oh, por mí. Pero este no es un pato, es una gallina. ¡Sas! ¿Ya empezó algún bárbaro recibiendo el año de malas? Cantor, actor, director, productor. Hugo suele comentar que el hombre es artífice de su propio destino. El suyo es la confluencia de un largo trajinal entre alegrías y penurias, con la dignidad de la gente a la que le abrió sus brazos y le entregó su talento. Hugo sabe que toda su vida ha sido simplemente la de un hombre de trabajo. Y como tal, como forjador de su destino, jamás ha dudado al arriesgar ante lo que le marcaba la pasión. Años atrás, testimoniaba ante el periodismo. Creo que en un tipo de labor como la dirección cinematográfica, el hombre debe ir traduciendo lo que siente, cómo lo siente y qué temática siente. Para mí, siempre fue motivo de inquietud el bienestar común. Y mi ambición más grande es que en mi país no haya necesitados ni pobres. Esto es lo que he traducido en varias de mis películas, planteándolo como problema. Evitando dar soluciones porque creo que las soluciones no podemos proporcionarlas los directores de SIDA. Estas, por supuesto, deben darlas los gobiernos. Ganó y perdió apostando a sus emociones. Dentro y fuera del ambiente artístico. Su famoso criadero de nutrias, con el que trabajó durante 12 años, tuvo que ser liquidado de un día para el otro ante la falta de apoyo. Tampoco le importó perder cuando alguna de sus películas, como La Sentencia, resultó un fracaso económico. Para Hugo del Carril, el éxito de un trabajo siempre se tradujo en otros términos. Porque se enterrará la vida en ponernos a usted y a mí en una vereda y la otra. ¿Eh? Cosas de la vida, ¿no, Marta? Sí, así es. Y a lo que iba. Doctor Ramallo, medio ligero de genio. Usted me quitaba la boina blanca. No le creo. Si a usted le gustara usarla, no se le haría quitar ningún caudillo de la vereda del frente, ¿no? O me equivoco. Está lo cierto. Un luchador indomable. Un trabajador multifacético. Pero ante todo, un hombre respetuoso y abierto a la opinión de sus colaboradores. Siempre formando equipos. Siempre dispuesto a escuchar, a aprender y a agradecer. Se llamaran Eduardo Borrás, Homero Manzi, Raph Papier, o algún asistente que, entre el respeto y la admiración, le acercaba una sugerencia. Felipe, ¿cuándo hizo usted la primera asistencia de dirección con Hugo del Carril? Fue en las aguas bajanturbias. Una película importante de 1952, ¿no es cierto? Sí, muy buena película. Con la señora Adriana Benetti, que era la figura femenina que había venido de Italia. ¿En qué consiste la asistencia de dirección? La asistencia de dirección consiste más o menos en la mano derecha del director, porque hay que tener todas las respuestas siempre sí. No se puede decir que no, y hay que preparar el trabajo con bastante tiempo. Con Hugo era una cosa muy llevadera, porque él, mientras copia el guión, comenta con el asistente, y ahí se planean, y se ponen los problemas que puede tener un decorado, si este sí, si este no. Y luego hay que recordar bien todas las posiciones de los actores cuando están actuando, si bien es cierto que lo ayuda el primer ayudante. Pero Hugo era muy severo en eso. ¿Quiere decir que usted estaba presente cuando Hugo redactaba el encuadre de la película? Sí, sí, sí. Él estaba al costado con la máquina, y yo al otro lado, leyendo las hojas que me iba pasando, y ahí iba armándose la filmación y el guión. Él iba sin el libro, prácticamente. Llegaba al lugar que ya lo tenía estudiado, y ahí nomás ponía la escena, el cual eso también es un maestro en ponerle la escena. Y trabaja de una manera que yo diría que trabaja por música, porque los actores no se pueden perder así porque sí. Él los alienta, le da el tiempo, le da los tonos. Yo creo que todos los actores, o todos los equipos que trabajan con Hugo, deben de estar muy contentos, porque él es así también. Es una nota musical trabajando. Un creativo constante. Siempre supo lo que quiso, y también cómo transmitirlo. Es un artesano del cine que pule hasta el último detalle, dejándole su toque de distinción, sumando su talento al de otros, dentro y fuera de los estudios. El suyo es un cine terminado a mano, su mano, la de un trabajador integral. Venturi, usted era un hombre conocido en su oficio cuando Hugo decide contratarlo. Sí, bastante conocido en ese momento. Había sido llamado por la Guarante Pitures, que estuve haciendo infinidad de afiches de películas, reposición de películas extranjeras, como El Jardín de Alá, Punto Muerto, etc. Y ya había hecho la guerra gaucha, que llamó muchísimo la atención, y que con Hugo le dimos otra dirección a los trabajos. Él quería sobre todo las cosas lo más artístico posible. ¿Recuerda alguna característica especial en alguna de esas películas, cuando hizo el afiche, por ejemplo, Las aguas bajan turbias? Sí, Hugo me pidió que íbamos a hacer algo todo blanco y negro. No quería color, salvo los afiches, ¿no? Porque hicimos muchos cartelones que se pusieron en el Gran Rex, se hicieron unos pequeños dibujos en obse, pero todo siempre en negro, realmente. Y esa directiva me la dio él, en realidad, ¿no es cierto, no? Venturi, usted estuvo trabajando con Hugo haciendo afiches casi 10 años. ¿Recuerda alguna característica especial? Se dice que, por ejemplo, Hugo del Carril es un hombre bondadoso. ¿Usted lo recuerda así? Sí, y le voy a decir, tengo algo para contar, que no sé si, en realidad, en una oportunidad que yo estaba sin peso, un sábado, yo quería llegar hasta el lunes, necesitaba llegar. Y me lo fui a ver para pedirle unos pesos. Y yo subí a verlo en el departamento, ahí en la calle Cerrito, y cuando nos sentamos a hablar así, en un sofá, de repente me pone la mano encima de la pierna y me dice, espérate un momento, ya vengo. Y cuando volvió, volvió con un papel de mil pesos. Yo, claro, me quedé sorprendido. Digo, ¿cómo te diste cuenta? Y me dijo, me hizo así un festo. Apenas me vio entrar se dio cuenta que yo le venía a pedir, pero yo no le dije ninguna palabra, ¿no? Soy buena man, mi buen amigo, si en un trance juego el corazón. ¿Quién pudiera ser florero pa' que lo adornen con ese ramo tan seductor? Usted es un mojo muy prevencioso. Me voy al mazo por sus ojazos y esa boquita que Dios le dio, que por usted se juega entero el caburé. Libertad, ¿se acuerda cuando lo conoció Hugo del Carril? Bueno, no puedo precisar ni el día ni el lugar exactamente. Recuerdo, sí, cuando fue con su compañera de momento, que era Ana María Lynch. Recuerdo cuando fueron al Teatro Nacional, que yo estaba haciendo una obra de Oscar Strauss, Tres Valses, y fueron al teatro. Ahora no sé si fue esa la vez que lo conocí ahí o si fue antes de filmar juntos Madre Selva. Lo recuerdo, sí, por su pinta, ¿no? Muchacho hermoso, bueno, por dentro y por fuera. Y después en Madre Selva, también lo recuerdo perfectamente, un muchacho muy callado, muy gentil, muy simpático, siempre sonriendo. ¿Era su amigo? ¿Es su amigo? Es mi amigo, siempre lo sentí mi amigo, y yo creo que él también a mí. Es un ser excepcional, Hugo, realmente. Siete años pasaron entre un trabajo y otro, pero lo que es peor, pasó después toda una vida sin que volvieran a trabajar juntos. ¿Por qué? Una pena muy grande, yo tuve que salir del país, ya es muy conocido eso, y pues me alejé, me alejé del país y ya no pudimos volver a trabajar juntos, que hubiera sido una cosa muy bonita, una pareja muy linda, que él entró enseguida en los públicos de toda América y yo por consiguiente estaba ya ubicada, hubiera sido muy lindo, pero no fue posible. Era 1945, sácame una duda, ¿hacían playback? Sí, claro, hacíamos playback, cómo no. ¿Y se entendían bien? Sí, claro que sí. ¿Libertad hace mucho que no habla con Hugo? Bueno, por teléfono, sí hace tiempo, desde... Sí, hace tiempo ya, pero no desde que se enfermó. Bueno, ahora no está... Porque fui a... Claro. Él la está escuchando, ¿quiere decirle algo? ¿Me está escuchando? Ay, no me diga. No quiero decirle nada. No quiero decirle nada. La historia no termina. Se multiplica en mil imágenes y voces que permiten levantar eternamente el telón de los aplausos, jugar con el tiempo y la memoria y hacer de Hugo las palabras de Florencio Parravicini cuando decía... Es un muchacho joven que siente la vocación del canto. Yo no sé si es bueno o es malo. Ustedes son mis amigos y podrán juzgarlo mejor que yo. Les pido, pues, que si vale, me lo alienten. Y si no es ese su camino, me lo desengañen. Pero sin hacerlo sufrir mucho porque es mi hijo. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacimo hermoso y embaldado para que te... Si soy así, que bachache, a mí la vida tiene forma de mujer. Por eso, nena, no sufriré por este loco que no asienta más el cojo y olvidé de un vetejón. Si soy así, ¿qué voy a hacer? A mí la vida tiene forma de mujer. ¿Dónde veo una portera? Ni me fijo en el color. Las casadas, las viuditas y solteras para mí son todas peras en el árbol del amor. Y si las veo, toquetonas por las calles, con sus ojos tan porteños y su talla sin pleador. Les saco por el camufleya, veo un peinero por de mi flor. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio que hoy ha vuelto a renacer. Por eso tengo la esperanza de que un día me toque la sinfonía de que ha muerto la ilusión. Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer. Por Dios, ¿qué me ha dado? Por Dios, ¿qué estoy tan cambiando? Se va haciendo el malevaje extrañón. Me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapos que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y paneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando a esta nena con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder el hace el coraje, el ansia y guapiar. No me has dejado ni el pulso en la oreja de aquel pasado malero y feroz. Ya no me falta, fue a completar. Bajé ir a misa, a entrarme a rezar. A ver, de miedo a matar, en vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra o si no, pensé en no verte y temblé. Y yo que nunca afloqué, pero que angustiante cierro a llorar. Decí por Dios que te has dado, estoy tan cambiado, no sepas quién soy. Te vi pasar tangueando a esta nena con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder por barbaridad. Cantó para mí, a mi gusto, cantó mejor que nunca. ¿Esa tarde tenía cuántos años? 75. Si tenés que elegir un tango, ¿cuál? Para mí, un tango para cantar, ¿yo? Sí, sí. No tengo predilectos, cualquiera me viene bien porque todos me gustan. ¿Tu padre cuál elegiría? Pienso que... Malevaje. Él elegiría malevaje. Decir, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sepas quién es. El malevaje extrañía, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ve que estoy embretado, vencido y maneado en tu corazón. Te vi pasar tangueando a esta nena con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansiego a fiar. No me ha dejado ni el pulso en la oreja de aquel pasado malevo y un perro. Ella no me falta pa' completar más que ir a misa o encarme a rezar. ¿Qué recogiste de eso? Casi todo. No sé si bien o mal, pero casi todo. Yo me crié no escuchando ni a Palito Ortega, ni nada de eso, simplemente escuchaba sus canciones, veía sus películas siempre y ya de chico ya me dediqué solamente a escuchar el tango. Es así que mi sobrino, que también se llama Hugo, se llama Hugo Mariano, Mariano por Mariano Mores, ya le gusta el tango. Le ponemos otra música y dije, no, le dice no, eso no me gusta, ese tango quiero. y vamos haciendo un poco el clan de los Hugos y hemos salido todos cantantes de tango. ¿Vos escuchaste cantar a tu padre muchas veces, claro? Siempre, cada vez que él actuaba, fuese en la carpa, en algún teatro, me colaba yo y me llevaba a él. Pero Mar del Plata pasó algo muy curioso, después de que él hacía unos cuantos años que no cantaba, que cantó una vez en el San Martín, luego paró, no quiso cantar más y se vio entusiasmado con mi lanzamiento como cantante. Y se encerraba conmigo en la habitación de música que tenemos en casa y ensayábamos ahí todos los días. Practicamos un tema junto y luego él consiguió un contrato en el Yato Frontenac donde él iba a regresar a su actividad como cantante. Y esa tarde pasó algo bastante, bastante curioso que es escuchar al padre de uno y sentir que está cantando mejor que nunca. Esa tarde cantó una barra. Mano a mano, maestro. ¿Qué opinión tiene el señor de Hugo del Carril? Y de Hugo del Carril que es un ídolo del pueblo argentino por muchas razones. Lo ha demostrado en todo lo que ha emprendido en el cinematógrafo. Ha hecho películas de renombre que ninguno de la época nos podemos olvidar. Y qué le puedo decir más. Ha sido un perseguido político. Es un ídolo del pueblo. ¿Qué opinión tiene usted de Hugo del Carril? Es maravilloso. Desde que era chica lo admiro. Es maravilloso. Nada debo agradecerte mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho lo que haces ni lo que harás. Los favores recibidos quiero haberte los pagados. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Bueno, ante todo el respeto hacia Hugo del Carril como personalidad, trayectoria, como cantante. Es decir, yo creo que es bastante vasto hablar sobre Hugo del Carril. Si es como actor, como un gran actor. Si es como cantante, bueno, yo pienso que no merece ninguna discusión. Y más allá de eso, bueno, su... digamos, no podría hablar sobre su vida privada porque evidentemente no sé qué es lo que se podría decir sobre la vida privada de Hugo del Carril. Pero creo que ante todo merece muchísimo respeto como ciudadano. Un hombre extraordinario, bondadoso en todos los aspectos. La vida le fue injusta. Fue un hombre recto en todos los aspectos porque lo conocí de chico. Extraordinario en todos los aspectos de la vida. ¿Qué opinión tenés de Hugo del Carril? Que es un buen cantante y que estuvo enfermo pasando por una crisis muy lamentable, ¿no? Y ahora se está recuperando mejor. El cari gran argentino, evidentemente. Además, muy hermoso, muy buena voz, ¿eh? Sí, creo que después de, digamos, es la continuación de alguna forma en el tango de Gardel, en la forma de empezar el tango. ¿Cuántas películas filmaste con él, Sabina? ¿Filmé? Tres películas con Hugo. La primera fue La vida es un tango. La vida es un tango. La segunda fue una adaptación de los derechos de la salud de Florencio Sánchez que se llamó Pasión Imposible. Ahí no cantamos porque era una tragedia todo. Y después la tercera película que fue una gran satisfacción que Hugo me llamara para compartir su película, su primera película que fue Historia del Novecientos. No sé si se acordarán, ustedes fue una película hermosa. Como actor de cine, Sabina, ¿Hugo era un hombre difícil o era dócil con los directores? Muy dócil. Además, fíjate vos, que es una maravilla lo bien dirigida que está esa película, que fue la primera película que hizo Hugo y con un vestuario. Me acuerdo siempre que fue en aquel tiempo no había ni un pedacito de seda natural en la argentina. Hugo trajo a un modista de Italia, Antoine, y todos los trajes míos de la película eran de encajes y de sedas naturales y de rasos y bueno, una belleza. Fue uno de los vestuarios más... Es un muchacho joven que siente la vocación del canto. Yo no sé si es bueno o es malo. Ustedes son mis amigos y podrán juzgarlo mejor que yo. Les pido, pues, que si vale, me lo alienten y si no es ese su camino, me lo desengañen. Pero sin hacerlo sufrir mucho porque es mi hijo. Soy hijo de Buenos Aires, me llaman el porteñito, el querido yo más compadrito que en esta tierra nació. Cuando un tango en la vigüela rasgue a algún compañero, no hay nadie en el barrio entero que baile mejor que yo. No hay ninguno que me iguale pa' bailar el tango querido yo. Porque largo todo el rollo cuando me pongo a bailar. Y si alguno compañero quiere copar la parada, yo le hago una compadrada y se tiene que piantar. ¿Es difícil ser cantor como sos y llamarte Hugo del Carril? Es un poco difícil. Es bastante responsabilidad. Hay que tratar de hacer las cosas bien, al menos tratar de hacerlas bien. y es un gran peso que uno lleva encima. Pienso que las cosas hay que hacerlas de mejor manera posible y tratar de hacer quedar bien al padre de uno, ya que ha hecho tantas cosas y a ver si las ha hecho bien. Pienso que es un poco difícil, bastante difícil, diría. Hugo, creciste viendo cantar a tu padre.